Buen día, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes, mis queridos oyentes? ¿Hablan bien? Hola, Scott. ¿Cómo te va, querido? ¿Bien? Tenía tu mensaje, pero eso me borró. Bajame un poco la cortina. Estoy con ganas de estar medio sin silencio, casi. Tu mensaje de se murió Neustadt me dio mucha más. Ah, se murió Neustadt. No, pero lo bajó un poquito. No, tampoco. Se murió Neustadt. Se murió Neustadt, puto. Crónica, fue primicia de crónica. Me llamó todo el mundo. No. Sí, fuiste como su hijo. Bueno, de hecho... Ese puto que nunca quiso tener. De hecho, me lo decía. No sé si nunca lo quiso tener, ¿eh? Puto o hijo. Puto. Este... Sí, me llamó muchísima gente. Ayer estuve escuchando el programa Chiche Gelman también, en donde hablaba de él. Y una de las cosas que ahora me quedó la duda es... Bueno, primero, ¿quién se queda con todo eso, no la última? ¿La última mujer? La última creo que ya estaba separado o estaba junto. Y estaba junto, pareciéndose. Y casado legalmente. Porque uno piensa eso enseguida, ¿viste? Sí, claro. ¿Qué leyenda, ni qué ocho cuartos? Un tipo tan inteligente, estimo que habrá dejado por escrito y con escribano los destinos de todo ese material. Bueno, de eso quería hablar hoy. Te me anticipaste, Juan. Perdón. ¿Pero el testamento es legal en Argentina? No, bueno, pero si vos dejas un escrito por escribano y ya está. No, bueno, pero además tus amigos te lo respetan. Está bien, pero, digamos, si legalmente... Yo, obviamente, no conozco cómo eran las internas de las relaciones de Nostal. Pero, tal vez, la última mujer, si no le dejó nada por el testamento, puede reclamar algo que le correspondería. No lo sé. Él no tiene familia, creo, ¿no? No sé qué es. No sé. ¿Alguna vez leí en algún lado que si está escrito de puña y letra, firmado, ese testamento sirve? Ah, mira vos. No sabía eso. Pero... Yo no entiendo por qué estas cosas... Hay dos cosas que no voy a entender. ¿Por qué la Argentina no está prometida doblar en un? Y ¿por qué no existe el testamento? Son esas cosas que si yo fuera para decir, gracias. Gracias, gracias. Yo me acabo de enterar que no existe el testamento. No existe. Pasa sucesión y se divide 50 con tu pareja y el otro 50 para los hijos. Y hay otras fórmulas dependiendo de cómo va... Cómo está tu familia. Si están vivitos o están muertitos. ¿Para que tenés o no? Claro, porque... Sí, sí. Ay, qué pete. Ay, me llevo todos esos botones que me encantan. Un that was easy. Sí. Tengo... Estoy con mis bolsas, le digo a los oyentes. Estas bolsas que me llegan de cosas al lado de mí. Y me llevo un botón. Esos que me gustan... ¿Cuál botón? Da was easy, mirá. Buenísimo. Da was easy. Ahí está. A ver la vuelta. Da was easy. Buenísimo. Un poco botón distinto. Porque lo tengo... Al otro lo tengo en el teatro. Así que me viene muy bien para tener uno en casa. Porque es un botón que dice easy. O sea, fácil. Como estoy rodeado de gente que siempre tiene problemas. No... Siempre es el no... Menos más vos, María. Menos vos. Ajá. Ahora te la va venciendo. Él no. Inconscientemente. No, no, no. Y no sé. Para mañana. Yo a veces llamo a la gente. No sé, ¿me acompañás al teatro? Hoy. A lo mejor no me quieren acompañar porque soy un pesado, pero... Muchas veces... Viste, vieron que cuesta que la gente salga y arranque. Cada vez más. ¿Por qué será? ¿Qué cosa? ¿Cómo se complican? Y a veces tienen ganas de venir, ¿eh? Pero bueno, sigamos en ese tema que quería hablar, que era la vuelta en U y el testamento. Y además, quiero hablar de un tema hoy en especial. Trajimos grabaciones así extraordinarias, que me gustan. Podríamos empezar con su risa mítica, ¿no? ¿Trajimos o no? Haceme con la cabeza. ¿Tenemos? Bueno, después vamos a ver. Tenemos la carta de Tita, que la vamos a poner. Obviamente... No lo sabe. ¿Qué no sé? No apareció Luis de Liga. No apareció Luis de Liga. Por supuesto que ahora que murió lo vamos a ver y a escuchar por todas partes. Y aquí también. Pregúntenme... No hay contra debajo del cadáver. Pregúntenme, después la ponemos entera. Pregúntenme qué me parecía, Neustad. ¿Qué te parecía, Neustad? A mí me parecía un tipo de mierda, pero... Por eso nunca más continué la relación. Pero me parecía un... Pero lo quería. ¿Vieron que hay gente que te parece una mierda y la querés? La mayoría de la gente a la cual yo quiero me parece una mierda. De hecho, casi todos ustedes me parecen una mierda y los quiero. Te agradecemos mucho. Gracias. No sé si es una mierda. Pero no son trigo limpio. Yo tampoco soy muy trigo limpio. Al menos de la esta mesa, al menos de todo. No, porque yo... No, yo tengo unos códigos de ser gente que yo creo que son dificilísimos de encontrar. Y está bien que lo diga yo. Que yo lo diga, como dicen. Viste, hay un montón de muletillas que también... Ya te podés comunicar ahí al 4010-7272. Ya te podés comunicar, ¿eh? ¿Por qué ese, Peña? Ya te podés comunicar al 4010-7272. Pero hay muchísimas muletillas. Esa es una, por ejemplo. Está mal que yo lo diga. ¿Por qué está mal que vos lo digas? No sé si vos te conoces mejor que nadie. Bueno, me parecía... No sos objetivo. ¿Eh? Porque no sos objetivo. ¿Será que existe la muletilla? Uno no es objetivo sobre sí mismo. Es lo máximo de la subjetividad. Y, pero me parece que ahí está la elevación y la evolución. El ejercicio es ese. Ser objetivo sobre uno mismo, ¿no? Te va convirtiendo en... En tener una mejor vida y en ser una mejor persona. Parece un programa de... De Luisa Delfino, casi. De... no, de este canal de televisión, Zeta Religioso. ¿Lo tiene el Z? Sí, el que tiene al rabino, al cura y al otro polinizando como... Es un programa de infinito ese. No, no sé. No, se llama Zeta, Zeta Religioso. Es un canal que se llama así. Ah, ustedes deben estar en el pack mega digital. Yo nunca lo vi, que no tengo. Uy, que olor a pucho que sale de esta aire acondicionado. ¿Quién fuma acá con aire acondicionado? Eso es ser solete. Vos... Eso es ser un solete. ¿Cómo vas a fumar con aire acondicionado encendido? ¿Y los demás qué somos? Bosta. Caca. Ahí baja, me baja. Caca. El flap. Gracias, Scott. Ok. Pero sí, indudablemente, era un periodista del orto. O sea, muy buen periodista. Habla bien, Peña, que no se entiende. Como se murió, ahora yo puedo hacer lo que él hacía. Que se hable bien, Neustad. Antes, como vivía, no me animaba. ¿Qué me pregunto, qué me dice? Yo creo que fue muy... Ayer hablaba con Sebas Juan, justamente porque habían hecho un informe en TBR y... Se enojó Chiche con los dos conductores de TBR ayer. Eh, ¿y qué dijo al respecto? Que eran unos boludos que... Son esos chicos de TBR que no entienden nada. Y que está de moda ahora hacer chistes, sobre todo. Y que él se enojó que hayan tratado... Hubieran tratado así a Neustad. Qué raro, porque había estado la semana anterior y creo que... Que se habían llevado bastante bien. No, es que no... Sobre Neustad, en realidad... Era un momento que estaba muy dialogando. No es que se peleó, dijo nada más. Chiche es muy honesto, ¿viste cómo es? A mí me gusta Chiche, yo no quiero Chiche. Hola, Chiche. Por ahí, claro. Este... No, me parece que era... Lo que yo le decía sobre Neustad, me parecía que era... Era distinto, pero malo. Podría ser distinto y bueno, y distinto y malo. Él era distinto y malo, lamentablemente, pero fue distinto y por eso... No, pero no toda la polémica... ¿Pero por qué malo? ¿Mala persona o mal periodista? No, no, mala persona. Bueno, no puedo juzgarlo como mala persona. Si los resultados de lo que hacían eran más por el lado de la maldad de que de la bondad. No es la maldad, era el... ¿Cómo te puedo explicar? No sé si es ser malo, es ser aprovechador, fascista... De todo lo que leí, concluí en una palabra de Rondona, precursor y en una definición de la nata, que toda la genialidad para comunicar que tenía la implementó para el poder y no para el pueblo que al fin y al cabo es el que merece ser informado. Yo creo que en un punto... Estamos haciéndolo mierda ya muerto, pero bueno, yo lo he dicho de vivo. ¿Cómo te va, Bernie? Yo creo que en un punto no tenía ética, esa ética de la cual él se vanagloriaba. No la tenía, porque yo no hubiera aceptado, no me consta, pero... ¿Viste? Yo no hubiera transado con ningún gobierno. Bueno, vos, bicho, lo vas a hacer, lo vas a hacer mierda. No, pero déjame decir lo que... Con todos tus ideales frescos. No, no, no. Con mierda comunista. Yo creo que Neustad fue un periodista muy importante, pero no fue un gran periodista, y ahí es donde hago la distinción. Para mí sí fue un gran periodista. Yo creo que fue muy importante, pero no un grande. Para mí fue un gran periodista, porque dijo muchísimas cosas. Yo creo que él no podía opinar... ¿Qué pasa? Usted no sabe, Martín. Usted no sabe. Gracias, muy bien. Gracias, Bernie. Muchas veces no sabe. Porque sin verbo y no tiene calle. Salí a la calle. Justamente, por eso estoy aquí, ¿no? Yo lo... Represento un poco a los... Andá a la calle, andá a caminar. Ayer dormí mi primera noche solo, en el momento. Bicho, ¿sabés lo que tenés que hacer vos? Meterte preso. No, no. Andá a meterte preso. No creo que sea. Sí, nene. No creo. Ayer dormí mi primera noche en mi... No nos interesa. Yo creo que tenía un gran poder de reflexión. Gran poder de reflexión. Y te hacía pensar mucho. Yo creo que él servía mucho para hacer pensar. Eso es lo que pidió que vos... No para informar. Te puedo callar un momento. Hoy vienes... Hoy, yo, siempre hay alguien en el cual no aguanto. Hoy no te aguanto hoy. Últimamente. Últimamente. No, últimamente no. Sí, quiero que comieses a la calle, pibe. No puede ser que uno diga... Sí, porque me comí la trufa. Trufa. ¿Qué es trufa? No, no sé. Una trufa. Trufa. Nunca he escuchado en mi vida escuché la palabra trufa. Oh, Dios mío. No, el día de las ballenas ya tenés una condena de por lo menos dos años. Vos le preguntaste a la capitana si era dueña de su barco. ¿Qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Yo reconozco que no lo sabía, nada más. Perdóname, no. Ahora, otro signo de ignorancia. ¿Y qué tiene que ver que la capitana sea dueña o no de su barco? Yo puedo comprar un barco, yo soy el capitán. Está bien. Y puedo comprar un barco, como en mi caso, yo me compro un velero. Con todo el dinero que gano yo. Yo tendría cuatro o cinco marineros. Y yo no sé manejar barco, ni me interesa por ahora. Pero entonces no sería mi capitán. Pero si a mí me interesara manejar el barco, podría ser mi propio capitán. ¿Qué tiene que ver eso? Bicho, ahora sí te pido que hable. Que ya estaba hablando de un buque petrolero. ¿Y qué tiene que ver? No se puede comprar un buque petrolero. Bueno, primero mandamiento, como en algo me gusta, para hablar en vano. Para aprender. Lo rompió en el aire. Así que voy a emitir silencio y a escuchar, entonces. No, metete preso. No te rindamos. Soy de izquierda y colorado. Te has escuchado bastante, pero ese es otro tema. Y otra cosa, yo creo que, bueno, lo que veníamos diciendo, lo que venía diciendo, creo que servía para pensar y reflexionar y no para informar. Yo, son muy elocuentes la última oración de lo que escribe Pepe Eliashev en el diario Crítica acerca de Neustad y dice, su formación era muy deficiente, pero le alcanzaba para lograr un reduccionismo eficaz, o sea, que su pensamiento y la reflexión a la que llamaba también era muy reduccionista y muy llevado al camino de la fácil, pero eficaz, eficaz a la hora de comunicar. Y además tenía muchísimo carisma y tenía muchísimo dinero y lo hacía saber y esto hace a cualquiera curioso e interesante el tema de tener mucho dinero. Uy, se murió el profesor Lambert Tain también. Sí. Sufrió un paro cardíaco, uy, igual que Neustad, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Esteban Mellino, el profesor Lambert Tain. ¿Quién era que decía así, Tain, Tuti Tutain? Ahí ya está. Me dije así, Lambert Tain, dije, ¿a quién me hago acordar? Y era Tuti Tutain. Son las 7 y 17, buenos días a todos, si estoy aquí, hoy no están los demás integrantes del equipo por cuestiones de garganta. Hay un mail de Aldana que dice, chicos, buen día, les escribo para decirles que el testamento sí tiene validez siempre que cumpla con determinados requisitos legales y siempre que no afecte la herencia de los herederos forzosos. Más detalles, Aldana, si los conoces, porque... Sí, no, no sé si existe el testamento, ahora va a venir uno a decir, sí, la vuelta en U también existe, no. No se puede, ¿y por qué no se puede doblar en U? No lo sabe. Yo de tránsito, cero. Hay una ley que dice que no, pero bueno, este... ¿De dónde lo teníamos a esto, todos estos...? Ahora, los operadores, pues claro, cuando yo me muera también, toda la gente, Lucas Raudo, ¿sabés qué? Todo lo que tiene de mí. ¿O no? No pongas carita de víctima, ¿eh? Sí, no, sí, hay varias cosas. Tiene de todo. ¿Qué cosa? De verdad, no saqué mucho de charlas de él con Grondona en los pases de Radio 10, cuando tenían programas pegados los domingos a la mañana. Sí, no, yo lo que... ¿Cómo se llamaba este operador de Millenium? O productores de él de Millenium. A lo mejor Martín Ortega tiene muchas cosas de Neustadt. Habría que ver. Bueno, ¿cómo les cayó el discurso de la Reina Batata? No dijo mucho. ¿Le voy a... ¿Querés decir vos primero? ¿Tu análisis? ¿Mi análisis? Sí. Yo creo que es muy injusto, porque los que aplaudían, los banqueros y los empresarios que aplaudían por la redistribución del excedente de la soja, no contribuyen. Es decir, que haya un banquero aplaudiendo es esconderse un poco, porque ¿por qué vos aplaudís que van a redistribuir la plata que excede de la soja y vos no te sumás a este plan? Además... ¿Por qué no explican los ingresos que tienen ahora y no los ingresos futuros? Perdón. Y no nos pisemos porque parece un programa berreta. Pero perdón. Todavía, todavía. Pisémonos más luego, ¿viste? Cuando ya salga el sol. Pero antes que salga el sol pisarse... Claro. No me miren, ¿no es cierto? Chucar, tengo razón. Sí, un poco así. Todavía está todo muy tranquilo como para pisarnos. No es que yo lo creí o no lo creí. Pero no podés cometer la torpeza de decir eso, justamente. Y si lo vas a decir, lo hubieras dicho antes. Son todas torpezas las que cometen. Porque sí, no puede... No tienen... Primero que es... No podés decir, ah, sí, mirá, justo esa plata la voy a agarrar toda en una bolsa y se la voy a dar para que lo gasten en eso. Es mentira, no va a pasar. Y es mentira. Y además, el excedente fiscal que hay, por presupuesto, todos esos gastos que no tienen ningún tipo de control ni trinden cuentas absolutamente de nada. ¿Por qué no empiezan rindiendo cuentas de eso y diciendo dónde está y cómo se gasta eso, antes que decir, ah, no, porque esos ingresos los vamos a gastar así? Bueno, eso, ok, es un 1%. ¿Qué estás gastando en 99? No lo digas. Después dijeron además que... Está enojado hoy, está enojado. Dijeron que lo va a administrar debido como para terminar de defecarse encima de todos los que tienen sentido común. No, ahí tenés que decir cagarse. No. Cagarse definitivamente en todos los que tienen sentido común. Ahora esta gente, no hablo de ellos solos, de los Kirchner solos, hablo de la gente del poder. Y para compartir, como decía en un librito de pensamientos, cuando llegan al poder, ¿dejan de sentir lo que la gente siente, valga el juego de palabras, que me encanta? Es una pregunta interesante. La verdad es que no sé qué te pasa cuando llegas ahí arriba. Bueno, quizás no lo vienen sintiendo hace varios años y es por eso que ya lo sienten menos que nada. Pero en algún momento habrán sido personas y tienen que... ¿no se puede volver a pensar como persona cuando estás en el poder? Y la pregunta concreta era, ¿por debido? ¿No se dan cuenta? Preguntale a cien argentinos qué opinan de debido. Sin abrir la posibilidad de la catarata de puteadas, pero si les gusta o no. Por lo menos esa pregunta. ¿Te gusta debido o no? Yo creo que la mayoría va a decir que no. No, porque cuando el río suena, y con debido el río viene sonando hace rato, y por todas las radios, porque en este país nunca se puede saber la verdad. Yo ya llegué a esa conclusión. Es muy difícil quien te cuente la verdad. Gracias. Por ejemplo, Pepe Eliashev, a Pepe Eliashev yo lo respeto mucho, pero no es un gran develador o revelador de verdades. Pepe es otro que es más analista y hace pensar y reflexionar, pero no te va a decir, el que robó la plata fue tal, o el que mintió fue tal. Ese es un poco más Jorge Lanata. Lo que pasa es que ahora está un poco pasivo. No escribe él, dirige un diario, pero a mí me gustaba cuando estaba en la televisión y denunciaba con el dedo cada rato. Me entretenía mucho y era muy creíble para mí. Pero bueno, ante todo compré crítica, ¿no? No lo digo porque solo trabajo ahí. Bueno, sí, trabajo ahí porque lo quiero y lo respeto. Sé de lo que hablo, pero yo le doy mi palabra. De puto, compré crítica. Del otro lado, yo tampoco quiero caer en el tema de victimizar a la gente del agro. Me pregunto por qué ir a comprar un queso a un supermercado vale lo mismo que uranio enriquecido. Que me explique, Cristina, por qué ahora se le ocurre redistribuir un excedente en obra pública, cosa que ella iba a hacer, obviamente, para comprar intendentes. Pero ¿por qué razón te voy a pagar el queso como el oro? Eso que me lo expliquen también. No, es carísimo. El supermercado es prohibitivo. Sí, ayer... Prohibido comer. Ayer fui a hacer la compra del mes. Está bien, yo acepto que compro cosas. Por ejemplo, caviar. Tenía en la lista tres latas. No hay caviar. No pude comprar. Tampoco estoy diciendo que fui a comprar oro, ¿viste? Es caviar. Es un huevito. Eso cuestan en el Duty Free seis dólares. No es tampoco... Hay también una... Hay un mito, una mitificación sobre ciertos alimentos. Dijiste seis dólares el caviar y, bueno, un pedacito así de cualquier queso lo triplica. Sí, es mucho más caro el queso que el caviar. Después es que hay un sonido y hay una cosa de caviar, caviar y... Pero no, no, no es... Es un huevo pescado, punto. Sí, es un poco carito. Sí, es un poco caro, pero nada más. No es así, que es para cortarse las venas. Y a mí me gusta mucho. No lo como. No es que lo voy comiendo por la calle y digo, miren como como caviar. No. Y lo cuento en la radio porque... Para ejemplificar un poco lo que iba a decir, que es el tema que... Si es cierto, soy puto y como buen puto, como dice Roberto Flores, compro el mejor papel higiénico. Porque mi culito me lo pide. Y me gustan las cosas buenas, porque además de puto soy bombivante. Así que imagínate, las dos cosas juntas me convierten en una explosión de derroche de dinero. ¡Ay, qué linda frase! A ver, ahora poneme el trin. En una explosión de derroche de dinero. Pero siempre mi compra del mes era de... Yo hago una grande, grande, grande y después todas las semanas voy comprando. La del mes era de 500 pesos. Y las de todas las semanas eran de 150. Sí, 150. ¿Cuánto hace la de 500 pesos del mes? ¿Y cómo cuánto hace? Porque eso gasté yo en la quincenal... El mes pasado. El mes pasado 560, 570 pesos. La del mes. Pero no te olvides que después yo todas las semanas... Claro. Incluso la semana de la del mes. Ponele, la del mes es... Bueno, se me canta el culo, no tengo fecha tampoco. Es cuando se secaba todo. Por ejemplo, la del mes compro el jabón para lavar la ropa. ¿Qué cuál uso? Pregúntame. ¿Cuál usas? ¿Qué te importa? ¿Y para qué me cae con la risa que te pregunto? No, bueno, sí, vamos a decir las marcas. ¿Por qué no vamos a... Hablamos hoy de economía con marcas. Uso Skip. ¿Ustedes cuál usan? Yo no uso, no tengo lavarropas. ¿Vos, Juan, cuál usas para tu...? Se encarga caro de los productos de limpieza. Yo voy más a lo gastronómico. Ay, cómo lo vamos a extrañar hoy a palito. Ya tuvimos un estado alto. La tengo vista, pero... Bueno, es así. Por ejemplo, la del mes va el Skip. Y compro cuatro de los grandotes. O dos, dos por lo menos. Después nunca más compro en la semana el Skip. En la de la semana va. En las aguas, que van cuatro sin gas, cuatro con gas, cuatro Coca cero, cuatro Sprite cero. Van dos leches, siempre. Va jamón y queso. Va el pan. Fargo es el livianito. Van los tolem, los quesos tolem. Siempre tengo tres. Ahora me doy cuenta por qué estoy gordo. Siempre tengo tres. Era por la comida. Sí. Y siempre en la semana, entre mi socio María y yo, que somos tres que vivimos en una casa, siempre hay mucha gente también que viene y visita. y mucha gente que... No se conjuga el verbo satélite, porque es un sustantivo, pero que... ¿Cómo se dice? Orbita. Orbita, gracias, bicho. Ahora te quiero levantar a la pinta. Gracias. Mucha gente que orbita por casa. Por ejemplo, Matías Luciani, alias... ¿De algo? La Bebu. Que es una de mis... Es mi productor de la vereda tropical y del teatro. Proctora Pilas, como lo llamo yo. Así que somos tres, cuatro en la casa. Tres barra cuatro. Igual, la Bebu no come mucho. Bueno, ¿qué más vale la de los quince días? ¿Les interesa este tema, oyentes? A mí me parece que sí. Estaría bueno hablar de cómo compras cada cuánto. Bueno, y la del mes, que era más o menos ponerle seiscientos pesos. Muchos, agárrense. ¿Cuánto gastó ayer María? Y calculo yo, ochocientos cincuenta mangos. Iba a tirar una luca. Sí, una luca cien. Si no te compras dos boludeces y estás en ciento cincuenta mangos. Ojo, se nota un poco. Llegás un carrito y fuiste. Yo abrí la heladera y me daba vergüenza. No vergüenza, pero había un agua, una manteca, una leche por la mitad. Quedaban dos fetas de queso, una de jamón. El pan Fargo que daban dos fetitas tristes con... Siempre mi socio tira siempre el alambrecito recubierto de plástico. Lo tira. Entonces yo lo que hago es sacarle el aire y darlo todo a una vuelta. Hoy viene Peña cotidiano. Peña ama de casa viene. Peña en chancletas hoy. Entonces me doy vuelta a las dos fetas y lo apoyo sobre... Se entiende sobre el plástico y así no se mete mucho el aire. Lo pasas al vacío. Más o menos, sí. Quedaban dos tristes fetas de pan. Quedaban dos huevos. Quedaban dos actimel. Entonces, este... No, te juro que era un susto. Era como ver la película esa... La masacre de Texas, que es una de las películas que más me asustan en mi vida. Y abrí así... Y cerraba. Y así que cuando volvió María al supermercado ayer... Eso fue a las... Yo les hablé a ustedes a qué hora? A las siete. María se fue a las ocho, ocho y media. Yo me quedé viendo... Algunas cosas en la televisión, abajo en la cocina. Y de golpe me quedé dormido en la cocina, en la mesa. No es vergüenza. ¿Cómo en el circo de Soleil? Sí. Pero ese día estaba enfermo. Ah. Ayer me lo dió y me dolía la garganta, pero no estaba enfermo. Estás hablando mucho, Fer, ¿eh? Ah, bueno. Sí, estoy hablando demasiado. Está bien. No voy a ser los personajes y vine a hablar como una loca, ¿viste? No puede ser. Bueno, estamos hablando de bastantes cosas. 4010-7272. Pero un tema que quiero proponer hoy. Justamente hablando de Neustadt. Para resumir, Bicho, hablamos de que la vuelta en U está prohibida en la Argentina y el testamento también. Sí, pero el tema de la vuelta en U todavía no fue explotado. Creo que vos querías decir algo, no sé si pasa adelante. No, que no entiendo por qué está prohibida la vuelta en U. No es tan peligrosa la vuelta en U. Y el testamento está prohibido. Y hoy de lo que quiero hablar es de que Neustadt, creo que estaba grabando, siete y media, unos programas de radio. ¿No es cierto? Él lo confirmó. Lo pusimos de ayer a leer en la nota con Reboira Lynch, que contaba justamente eso, grababa programas de tele o de radio para... Cada día, aunque él no estuviera al aire. ¿Y eso cuándo se va a pasar? ¿Y alguien tiene que querer pasarlo? Pregunta sin contestar, sin respuesta. ¿Vos serías la radio que lo pase? Y pero no, sí, por supuesto que sí, pero él ya tiene que tener todo arreglado. En la nota se le preguntaba y le dijo que tenía... Sí. Estaba hablando con... ¿Cómo te va, Dani? Con alguien. Seguro que es por ahí. Sí, ¿por qué? Y no se me ocurre. Porque él es un... Otro que no se da, no se me ocurre. Es complicado. No es complicado. Usted es un empresario muy astuto. Me parece una historia muy bien contada. Sí, yo en eso lo... Sí, no tendría el morbo de escucharlo, además. No, y el interés. Mix. El interés. Sabiendo que grababa eso... Y lo iban a pasar cuando él ya estuviera muerto. ¿Cuántos habrá cagado? Sí, por eso yo... Por ahí escuchás uno o dos programas y después ya no te genera más interés. El empresario que lo quiera poner al aire evaluará eso también, porque... Sí, después de esa novedad, uno, dos, tres programas. Pero ya si neutras están en la tele todas las semanas, por ejemplo... Según... Bueno, pero según cuándo lo pones. Si lo pones un domingo a las 7, 8 de la mañana es bastante interesante. ¿Quién lo ve el domingo a las 7, 8 de la mañana? Muchísima gente ve televisión y escucha radio en horas. Hay mucha gente de la tercera edad que hace cosas en horas totalmente dispares. Sí, en comparación con lo que hay en ese horario, sí, me parece que puede ser interesante. Hay mucha gente que ve televisión a horas... Hay mucha gente que hace todo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que te dicen... Susana, ¿cuántos vídeos? Susana, pero hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo... Vos hacés una pregunta. ¿Qué daban ayer a las 3 de la mañana en, no sé, en qué canal, en Discovery? Y dos o tres personas de acá seguramente que los... Dos o tres, seguramente estaban despiertos ayer a las 2.47 de la mañana. Es probable. Es probable, sí, es probable. Pero dos o tres dentro de 200.000, entonces el porcentaje es muy bajo. No, bueno, no, pero bueno, sí, pero hay dos o tres que a lo mejor contestan. Y más los que no pueden contestar porque están en el auto. Pero... Hay mucha gente que hace cosas a horas extrañas y uno tiende a creer que no. Hay mucho abuelo, mucho abuela que a las... Los domingos a las 5, el sábado, los domingos a la madrugada, ponenle 5 y media de la mañana, ya están despiertos y han lavado la vereda y se ponen a escuchar. Y a esa hora la mayoría de la gente no está despierta, pero bueno, escuchar a Neustadt, por ejemplo, sería interesante. Pero bueno, la pregunta mía era quién lo va a pasar ahora y cómo, dónde, cuándo tendremos información sobre eso. Yo creo que falta un coletazo de la muerte de Neustadt. ¿Me entienden lo que digo? Sí. El coletazo artístico. Son las 7 y 33 de la mañana y damos por comenzado el programa, estamos hablando de... De... Ah, no, 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 claro. Y porque la pregunta de hoy era... Por favor... De lo que quiero hablar hoy es... Si tenés preparada tu muerte, ¿y cómo prepararías tu muerte? Ese va a ser el tema de hoy. La temperatura... Chicos, hablan un poco más... Hablan un poco más vososco, porque estoy forzando mucho mi garganta. ¿Querés hablar de temperatura? Límites a darme la temperatura y... 3 grados 5, 86 la humedad, la visibilidad 10 kilómetros, cielo despejado. 86%, es decir, ¿no te gusta decir 86%? No. Me parece que está sobreentendido, es como cuando decís en el auto va, iba a 120 kilómetros, son 120 kilómetros por hora. Bueno. 1013 es la presión en hectopascales, está un poco baja, el viento es del sur oeste, a 3 kilómetros por hora, el cielo está despejado, y el pronóstico del tiempo hasta el jueves indica cielos parcialmente nublados, con máximas de 17 grados y mínimas de 2 grados que es hoy. ¡Qué lindo! Estaba de frío, y cuando abrí la puerta de mi casa, hice así. ¡Ah! Además estoy usando un busito, porque yo vengo los lunes, martes y miércoles, vengo en pijama a la radio, como son mis días más libres, digamos, no libres, pero los más libres, tengo nada más que la radio, después me voy a mi casa, me voy al cine, no piso al centro, ni hago nada así del otro mundo, así que vengo medio en pijama. Y este es uno de mis buzos favoritos para dormir, y como vengo así, tengo los tajitos acá, me entró el frío en los tajitos estos. ¡Ah! ¡Qué lindo! Buenos días. ¡El parquímetro! El testamento existe, y ese de puni y letra que decís se llama testamento hológrafo. Un aguado piola como el que te habla te puede hacer valer el testamento de lo que vos dejes. Acá roban todos, los ricos, los pobres, los de clase media. Es un país de ladrones, si vos viviste afuera, estuviste afuera, sabes lo que es, un país medianamente organizado. Respecto a lo de la compra del mes, si tenés en cuenta lo que gastás en la parte de perfumería, tenés de 150 a 200 pesos, es una locura. Yo perfumería compro en el supermercado, por ejemplo, carne, compro en la carnicería. ¿Cuál es mi carnicería? Panero. ¿Será Nelly? ¿Quién? Después, mi verdulería, la verdulería Pepo. Ajá. Y en la farmacia compro todo lo que es de perfumería. ¿Por qué? Porque las cremas que yo uso no hay en los supermercados. supermercados. Sí, sí, ya sé lo que están pensando, sí, sí, y es así, sí, sí, soy un puto reventado. Siente acá en la autopista, ahí están ocupando tres carriles, bueno, están los camines de la tele, hay un colectivo y está, hay dos carriles, nada más, está muy lento acá el tránsito. Tránsito. Atención, porque hay mucha información de tránsito, de las demoras en la avenida Arturo Illy, ya que reportaba hace instantes la señorita desde su auto, se debe a que hubo un triple choque en esa autopista, que colapsa el tránsito tanto en la autopista como en la avenida Lugones, también en un accidente en la avenida Sarmiento, mano a Capital, chocaron dos autos y un camión, hay derrame de combustible, los accesos tienen demoras, hay nieve en algunas rutas cordobesas, atención, si está yendo a Córdoba, y la Panamericana tiene la marcha lenta que nos tiene acostumbrados. Sí, y cuidado, porque si está yendo a Córdoba, no está yendo por una ruta todavía, está yendo por una callecita mal llamada ruta, cuidado con las falsas definiciones. 4010-7272 es el teléfono para que hables de lo que se te cante el culo. No quiero ir, ¿me dejas que te robe unos minutos? Estos son mails que te llegan, dice, contestador automático en un centro de salud mental. Está la grabación del contestador automático, está la honestidad de salud mental, gracias por la madre de su salud mental y su más sana compañía y su momento de mayor locura. Su más sana compañía es una... Si usted es obsesivo y compulsivo, presione repetidamente el 1. Si usted es codependiente, pídanle a alguien que presione el 2 por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, como buen argentino, presione el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si usted es paranoico, nosotros sabemos quién es usted. Sabemos lo que es, sabemos lo que tiene. Espera en línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre de alucinaciones, presione 7 y su llamada será transferida al departamento de elefantes rosados. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente una pequeña bolería qué número presionar. Si usted es depresivo, no importa cuál número pulse, nadie le va a contestar. Si usted sufre de amnesia, presione 8 y diga en voz alta su nombre, su dirección, su teléfono, su cédula, el apellido de soltera, su madre, todo. Si usted es amnésico. Si usted sufre de estrés postraumático, presione lentamente la tecla del X hasta que alguien se apelde de usted. Ahora, si usted sufre de indecisión, deje su mensaje luego de escuchar el pitido o antes del pitido, después del pitido, durante el pitido, en todo caso, espere el pitido. Si sufre de pérdida de memoria, corto plazo, presione 9. No, la del X no, el asterisco, Bernardo, no la del X. Yo te explico. Si sufre de pérdida de memoria, corto plazo, Se puede poner pausa acá, no, no. Si tiene la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están ocupados teniendo personas mucho más importantes. El que en el disco no estaba el asterisco, entonces le parecía una X. No, el tema es así, él, 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 el Neustad, y yo lo escucho mucho, yo lo conocía mucho, obviamente, ya lo saben, pero yo lo escuchaba porque yo, a mí me dan risa cosas muy particulares. Y a mí, a mí hay mucha gente que me divierte y me da mucha risa. Bueno, por ejemplo, Cheche Herblu me divierte, pero es muy obvio porque él, él se hace gracioso y su intención es divertir, es un disparate el programa de él. Está medio mudo hoy, Scott. Vos lo escuchaste, me pensé que acá ibas a hablar. Dije, bueno, a Chiche, no, a Chiche de todo lo contrario, a mí sí me sorprende con cosas. Me parece que él, Chiche quiere sorprender, me parece la diferencia. Eso es lo que digo. Chiche quiere sorprender y Neustad, sin querer, te sorprendía por las cosas que decía, era gracioso sin querer ser gracioso. Claro, y eso me divierte más. Lo que él tenía era una cuota de ingenuidad muy grande y de inocencia para las cosas cotidianas. Por ejemplo, este chiste se lo debe haber bajado de internet su secretaria. Dijo, baje mis chistes. Y entonces, como nunca lo leyó y como no tenía mucha idea porque yo sé, él no hacía nada, él era muy torpe, él no hacía sus valijas, por ejemplo, ¿podés creer? Sí, lo contaste una vez, creo. Sí. Que se los hacía en su época claudita, cordero bien. No, 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 pero además él llevaba dos o tres asistentes, varones a todas partes, sin, no estoy dejando entrever nada, no era puto ni nada. No, asistentes. Pero tenía que tener fuerza para hacer cargarle las valijas. Sí. Tenía asistentes de todo, de todo tipo. Yo estuve en su casa varias veces y tenía uno que le rasgaba el pie y uno que le hacía masajes. Bueno, una de las cosas que me quedaron más grabadas de su casa y de cuando lo conocí fue un fax. te estoy hablando del año ochenta y algo, ochenta y seis, ochenta y ocho, un fax, pero recién salía el fax, que le mandó, que le había mandado su secretaria a las seis, siete de la mañana, porque yo muchas veces iba cuando él hacía el programa, porque vivía cerca, vivía en Martínez, yo vivía en Martínez y como yo tenía, me invitaba siempre, a veces me interesaba ir a ver cómo hacía el programa de radio, me divertía mucho. Lo hacía en pijamas, todo despeinado, tomaba así sus tés con esas tazas de porcelana y galletas de agua, nada más, sin untar, sin nada. Era un tipo muy raro, muy particular. Y de pronto, cuando hacía una nota, yo esto lo conté varias veces, hacía una nota con alguien que estaba en España y era muy hablador, por ejemplo, que él hablaba mucho con filósofos y esas cosas. Se levantaba a la cocina a buscar unas cosas o caminar y lo dejaba hablando solo. Y a veces el tipo hacía un silencio como para esperar la respuesta y no había nadie. No había nadie. Entonces el operador que estaba en su casa, no sé qué hacía, se vestía de mago y mandaba una canción como si hubiera sido una nota grabada o algo. Pero lo más gracioso es que cuando él volvía y le contaban, ni contestaba. Y esto estoy hablando hace muchos años. O sea, para mí tenía su atención puesta en otra cosa, en lo que sucedía en el país. Ahora, sí hay algo que no se puede discutir, que tenía la posta. No sé si la decía, con respecto a esta... ¿Al país? ¿A lo que iba a pasar? A lo que iba a pasar, a lo que pasaba. Lo que pasa es que, bueno, según con quién transaba te contaba cuál versión, pero hablar con él en intimidad era muy interesante porque... Y tenía la posta porque la tenía de primas, o sea, cada presidente se le iba diciendo. Bueno, él era el periodista con mejor lobby. Sí, sí. Era, por supuesto, si quiero saber algo sobre qué va a pasar, iba a ir a Neustadt y no a Grondona. A Grondona era el segundo mejor informado. Sí, no lo sé. Sí, no lo sé. Sí, en la época de... por lo menos durante la dictadura y durante el menemato, creo que sí. En fin, 7, todavía no pusimos ni una canción, ¿no? Vamos a poner una canción. No, no, todavía no. Vamos a poner una canción. Hay pocas cosas interesantes para escuchar desde las 7 de la mañana. El crujir de la tostada, el sorbo del mate, la cucharita revolviendo el café con leche, su señora pidiendo que le deje plata, los chicos reclamándole tiempo, el portero baldeando y los demás programas de raba. El parquímetro siempre distinto. Nunca se perderá en su rutina. Buenos días. Efemérides. Vamos, gorda. No está la gorda porque estoy difónico. Con las gritas del mismo. Cualquier persona que... Por ejemplo, ponele un mexicano que llega al país y sube un remis y está hasta radio puesta y escucha. No está la gorda porque estoy difónico y nunca va a morir sin entender nada. Dejalo ahí. Hoy es 10 de junio. Hoy es el Día Nacional en Portugal. En 1752, ¿qué pasó? Benjamin Franklin, ¿qué inventó? La electricidad. ¿Fue Franklin? ¿La descubrió? Claro. ¿O inventó algo? Bueno, dice... Inventó la bombita. Hace su famoso experimento con el barrilete. Claro, la electricidad. Dando lugar al nacimiento del... para rayos. Ajá. Hablando de para rayos, no tiene nada que ver pero la asociación de la mente es muy rara. Me mandó... A ver, espérate donde tengo. Renó me mandó el viernes pasado por el Día del Periodista un spa de los pies. ¿Vieron esos spas de pies? Ajá. Sí. Bueno, marca Gama. Ajá. No lo puedo usar, me da mucho miedo. Así que... Se lo regalé a María. María hoy lo va a probar porque también tiene como una cosa así. Si le da miedo a María, mañana lo sorteo acá entre ustedes. Entendó entre los oyentes, entre cada gente. Este programa es para nosotros. ¿Por qué le da miedo? Por la corriente. Ah. Por la electricidad. A mí me da como... No es miedo. No me animo. No me animo. Y me gustaría hablar con un electricista o si alguien sabe, también me da un poquito el miedo el jacuzzi que tengo en casa el jacuzzi y solo me meto con mi socio. Es una pelotudez, pero sí, con él me parece que por lo menos moriremos juntos. Claro, más romántico al final. Pero solo no me atrevo mucho a usarlo. No sé, no me cierra a mí. A vos tampoco, ¿no? No, yo el jacuzzi con agua y electricidad, chicos, no se junta. Nada de pileta con luces, nada de pileta con filtro prendido. Está bien. Pero vos sos escocés, o sea, celta, o sea gallego, como yo. Algo debemos estar razonando mal. Por eso me gustaría que un electricista o alguien que sepa... No, el argentino común no, ¿eh? Que no llame a alguien que trabaja en marketing y diga, ¿sabés lo que pasa? No, no, es que a mí no me vengan cosas. Una vez me fui a duchar, tomé la canilla y me dio flor de patada y era porque el lavarropas tenía mal hecha la conexión y estaba electrificando todas las cañerías de la casa. Bueno, pero eso estás hablando de que estos instrumentos, estos aparatejos están preparados para usar con agua. Y el lavarropas también. No, bueno, pero es diferente, pero es otro tema, no es que vos... Sí, pero es diferente. Era electricidad y agua, Lito. No, pero es metal. Fuera de mi vida, dije, fuera de mi vida. Pero es metal. El conductor es el metal, no la fusión del agua y el electricidad. Pero vamos a ver, vamos a ver, nosotros nos aclaramos ignorantes. Llenen nuestro cerebro y nuestro espíritu de sabiduría. Lo que pasa es que me imagino que también... Electricistas o plomeros. Perdón, debe haber toda una generación, ¿a vos cuántas veces te dio una patada o algo? Claro, ¿verdad? Muy bueno, es verdad. A mí, a mi heladera, me cagaba patadas todos los días. Es cierto, a mí también, mi televisor de metal que había en la cocina, uno chiquitito que tenía mi madre para la cocina, que fue una de las precursoras, venía de los chicos del colegio a mi casa y me decían, ¡uh! ¡Fa! ¿Viste que se decía fa? ¡Viento, fuego! ¡Tenés televisor en la cocina! me decían los chicos del colegio y yo abusaba de ellos, de mis compañeros. Pero bueno, ahora como son todas las cosas de plástico, ellos no están acostumbrados a lidiar con eso y yo, no recibieron patadas dos veces, no, una, solo dos veces. Bueno, voy en el Milo, vas a ver describirme las que me interesan, todo me interesa. Una vez, cuando estaba hecha mal una conexión de la tele en mi habitación y otra en el que tiene... Perdón, televisión de plástico. Sí, pero estaban más los cables de atrás. ¿Y qué tocaste que te dio? Y quería acomodar dos cables, me dio una patada. ¡Ah, bueno! Flor de boludo. Y otra vez que tiene que ver en realidad con las heladeras más viejas que eran en hebraica, club hebraica. Fui a abrir una heladera y también me dio flor de patada. ¿De esas de maní con manija de metal? Claro, sí. La Siam. La Siam, sí. Tremenda patada. La que me daba la patada a mí era RIM. Que tenía la manijita cuadradita y finita. Era finita, así, larga. Sí, sí. Sí, sí. Ah, terrible. Estoy en efemérides, se recuerden. 1836 muere el físico... ¿Qué pasa? Muere el físico André-Marie Ampere. En 1865 se estrena Tristán e Isolda de Richard Wagner. En 1907 Auguste Lumière presenta en París la fotografía color. En 1931 aparece en Buenos Aires el diario Noticias luego llamado Noticias Gráficas. En 1936 nacía Juan Carlos Tito Lecture promotor del boxeo que murió el 2 de febrero de 1900... Ah, 2000. Hace poquito. Poquito, pero relativamente, ¿no? Acuérdense que hoy estamos hablando de cómo prepararías tu muerte hablando del tema que detonó lo de Neustadt. 2002 me dice que murió Lecture. En 1931 mirá los pavadas cómo cada uno tiene la mente... ¿no? Hace tanto que murió Lecture. Cómo nos interesan diferentes cosas. ¿Cómo lo sabías vos? ¿Cómo lo sabías? Con el deporte. Sí, pero tiene que haber Lecture con el deporte. O sea, sí, tenía que haber. Una asociación indirecta. Está bien, está bien, está bien. En 1945 se adopta la circulación de vehículos por la derecha en toda la Argentina. En el 67 termina la Guerra de los Seis Días y Israel ocupa la península del Sinaí y la parte oriental del Canal de Suez. ¿Qué quilombo? El día que dijeron bueno, a partir de hoy se maneja por la derecha, ¿no? Sí. Salís, ¿cuánta gente se habrá olvidado y habrá chocado? En 1977 Apple Computer presenta la Apple II. En 1985 prontito ya cuando me canse este es el último teléfono que voy a tener de las berretas o de los comunes. Me canso de este y voy al iPhone. Ya vas para perder cosas más caras. No, bueno, es que estoy preparando mi mente para justamente para lidiar con un iPhone. Estoy preparando mi mente para justamente hablar mejor, Fernando. Es un algo, ¿eh? Es la ZT, es la ZT. Gracias, doctora Ben, que me mandó la ZT. Pronto, esta semana te voy a ver. En 1985 Coca-Cola anuncia el cambio de su centenaria fórmula. En el 90 Coca-Cola. Ajá. En el 90 Fujimori derrota al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta a las elecciones del Perú. En el 2004 a los 73 años muere el cantante y pianista estadounidense Ray Charles. Tengo el santo. Hoy es San Juan Dominici arzobispo de Ray... En 1945 se adopta la circulación de vehículos por la derecha en toda la Argentina. En el 67 termina la guerra de los seis días e Israel ocupa la península del Sinaí y la parte oriental del canal de Suez. ¿Qué quilombo el día que dijeron bueno a partir de hoy se maneja por la derecha ¿no? Sí. Salís ¿Cuánta gente se habrá olvidado y habrá chocado? En 1977 Apple Computer presenta la Apple 2. En 1985 prontito ya cuando me canse este es el último teléfono que voy a tener de los berretos o de los comunes. Me canso de este y voy al iPhone. Ya vas para perder cosas más caras. No, bueno es que estoy preparando mi mente para justamente para lidiar con un iPhone. Estoy preparando mi mente para justamente habla mejor Fernando. Es un algo. El acetate el acetate Gracias doctora Ben que me mandó el acetate esta semana te voy a ver. En 1985 Coca-Cola anuncia el cambio de su centenaria fórmula. En el 90 Coca-Cola en el 90 Fujimori derrota al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta a las elecciones del Perú. En el 2004 a los 73 años muere el cantante y pianista estadounidense Ray Charles. Tengo el santo. Hoy es San Juan Dominici arzobispo de Ragusa y Cardenal y Santa Oliva no Olivia eh Oliva biógrafa no perdón biografía 10 de junio etimológicamente significa Oliva Pacífica viene de la lengua latina vos que tenés Lucas Juan Dominici Beato y Ana María Taigi Taigi hola como te va Pito hoy es el día de que hoy es el día de la creación del mundo y lo podríamos hacer una nota de Alcohólicos Anónimos apúrense antes de que nos robe la idea de otra radio porque en las otras radios ustedes saben que los productores de radio escuchan otras radios por el pituto por el auricular todo el tiempo menos acá porque no nos interesa pero en general en las radios los productores escuchan otras radios y de acá chorean mucho cumplen años Diana Graciosa ah no que pelotudo ¿quién es Diana Graciosa? ¿en serio? ¿se llama Graciosa? perdóname perdón no 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 parece que era una de tus boludeces se llama Diana Graciosa Diana Maggi no te puedo ah mirá con zeta ¿no? Diana Graciosa 81 años como me gustaba como me divertía Diana Maggi ¿en qué anda Diana Maggi? además siendo tan buena comediante ¿cómo no se dejó ese apellido? porque creo que es tan ideal que ibas a dejar de ser ideal ah y Irma Roy 72 y son todas mucho más jóvenes que Mirta así que saquen la cuenta y le mando un abrazo a Dani Kerman que cumple años hoy ¿a quién es Dani Kerman? un amigo del secundario cumple 22 ¿vos a qué cuándo fuiste del secundario? Tarbut ¿se dice Tarbut o Tarbut? Tarbut ¿qué quiere decir? cultura 802 ya volvemos en Parquímetro en realidad más que el tema de la muerte de prepararla más me preocupa la decisión cómo llegar al día de tu muerte en realidad la muerte se van a preocupar otros que quieren cuando uno se vaya muy bien lo que preguntó el oyente pero creo que fue aclarado la muerte en sí el protocolo previo tú no tu muerte en sí el día que te mueras ¿cómo querés tu muerte? ¿qué querés el día de tu muerte? ¿el protocolo? ¿cómo el protocolo? sí, ¿qué querés? yo por ejemplo yo ya tengo mi pista musical sé lo que quiero que se lea la puesta en escena del momento ¿por qué me miraste así? porque me sorprende ¿por qué? me sorprende la previsión sí me parece que es muy importante preparar la muerte estamos hablando de eso hoy a raíz de lo de Neustadt claro que creo que él pidió a Diononino él tenía que lo despidieron con a Diononino ¿no? no, no el epitafio no de la canción y se metió una cámara ¿de dónde puede ser la cámara? de C5N de C5N muy bien en el ¿dónde fue que lo este lugar fashion? en el memorial a fashion en este lugar bien en el memorial ahí se metió una cámara trucha de C5N se escuchaba como el orto pero bueno ahí se escuchó que cantaba que tocaba a Diononino que era su canción favorita de él su canción favorita de él qué horror hay un tema que también es hay temas que son intocables yo preferiría no tocarlos pero son intocables y como yo acá no vengo a rascarme los huevos y no soy Fernando Peña Civil está muy bien que vengo en pijamas a veces y que la paso muy bien pero no puedo dejar de tocar ciertos temas y un tema que no quería tocar pero es intocable no al revés es inevitable no puede ser intocable es el regreso de Susana quien vio la apertura uy yo no vi nada me la perdí qué cosa más horrible yo no sé quién la asesora y además pero Susana mira que yo la quiero Susana esto no es yo la quiero mucho Susana me parece una persona con mucho carisma muy capaz me encanta me parece muy sincera no me parece pretenciosa me parece me encanta la adoro Susana de verdad una cosa es burlarse de alguien otra cosa es que alguien te dé risa o sea yo no me burlo de Susana me da mucha risa pero no entiendo por qué hizo esa apertura así ¿te hizo un musical de nuevo? sí pero no es un musical es un palo en la nuca y después los bailarines que usó para no los de sombrero negro de principios te estoy comentando a vos si la viste porque acá no la vio nadie sino después esa gente que estaba como que quisieron hacer como una estética urbana como que hay gente de la calle que fue a bailar pero ni siquiera estaba bien hecho y después se fueron todos tristemente en fila como bueno ya terminó nos vamos mientras ellas hacían una apertura con dos trapos que le colgaban de adelante que evidentemente la ponían muy incómoda porque no paraba de jugar con los trapos parecía que le había se le había caído una bandera encima o el circo de soleil encima un payasito del circo de soleil era muy gracioso y además Mirta al mediodía dijo mírenla mírenla porque además se van a llevar una sorpresa porque no saben cómo está de figura viste que Mirta Legrán tiene esas cosas cursi boluda de figura pero no digas figura si está flaco está gordo y además perdón yo vi nada más una vez que hicieron el CQC es una heladera son más pobres son más gordas que nunca es una heladera bueno ese es otro tema que también vamos a tocar hoy yo soy médico y a la madrugada estaba laburando y a las 2.47 estaba viendo Discovery y tal cual y lo hago habitualmente cuando me desvelo mientras tomo un café viste hay público para todos viste que yo tengo razones mi percepción anal nota de interés estamos en comunicación con Rubén Rubén es electricista hola Rubén ¿cómo te va? hola ¿qué tal? buen día Fernando bueno estabas escuchando el tema ¿no? ¿o no? el tema que nos da miedo a Diego Scott y a mí por ejemplo el jacuzzi y en este caso a mí me regaló un spa para pies marca Gama que es muy buena marca pero a mí me da aprehensión como decía mi tía Yolanda meter los pies ayer los metí de hecho pero nunca pude relajar en un momento dije ¿qué estoy haciendo? yo estoy totalmente nervioso ¿cuál es el tema? además el tema es que el miedo no es nacional entonces por más que nos cuente todo lo que nos quiera contar que técnicamente no sucede nada a mí el miedo no se va a ir pero tranquilizame un poco bueno en realidad para instalar el equipo lo que es conveniente siempre es que le instale un electricista matriculado ¿de qué vamos estamos hablando? ahora estamos hablando del spa de pies ¿qué instalar el equipo? se enchufa y se pone agua y se le mete la pata adentro ah no no está bien disculpá yo había entendido otra cosa no no si el enchufe tiene descarga tierra como debería estar no hay ningún inconveniente porque cualquier fuga de corriente la corriente tiende a ir a la jabalina directamente ¿qué jabalina? en la tierra la jabalina es un dispositivo que se pone para para fuga de corriente ¿en cada casa? uno por casa sí o uno por edificio ejemplo un enchufe que tiene los enchufes ahora tienen tres patas ¿y cómo se hace si una casa tiene jabalina? y eso lo tendría que revisar un electricista matriculado la verdad que son la minoría de las casas las que lo tienen ¿o no? hoy por hoy todas las instalaciones nuevas a partir del 95 las deberían tener porque es una orden que tiene Edesur Edenor y Edelap para poner me fijaría igual bueno y entonces ponele vamos a suponer sin jabalina que el aparato por una de esas desgracias o a lo mejor lo armó un mataputo y yo me meto los pies y sale la corriente y se mezcla con el agua ¿qué pasaría? y saltaría el segundo dispositivo de protección que vendría a ser un diferencial y no puedo morir en ese segundo antes de que salta el diferencial como es la carrera entre la muerte y la saltada de tapones ¿cuántas horas? claro ¿cuántas horas de 2.20 ¿cuánto tiempo perdón de 2.20 se necesita para que te mueras? y eso está en cada uno ¿no? va en cada una claro se fija un mínimo ¿no? un mínimo que no es peligroso para el cuerpo humano que vendría a ser 2 milisegundos nada no, no me dejas nada tranquilo no me dejas uh, uh, uh no, no, no para, para un poquito espera un poquito espera un poquito último momento tal es chocaron dos autos en avenida perdón en ruta panamericana y ruta 202 a la altura de Pacheco atención panamericana y 202 hay accidente y demoras en la zona cerramos el último momento había uno más arriba de último momento ¿no? que cuente lo de los milisegundos a ver Rubén ¿cómo es? no eran dos eran 30 milisegundos o sea tenés un poquito más nada pero no es nada no olvides que cuando te dan una patada de un aparato perdón parece que el tiempo no pasa más hace 10 horas que estoy acá agarrado y fueron por ahí 30 milisegundos que elegancia tiene don Héctor Bequiet hola Bequiet buen día Bequiet saluda entusiastamente bueno y con respecto al jacuzzi por ejemplo vos te meterías en un jacuzzi en paz bueno el electricista es un capicaz ya al ser electricista sos un capicaz si estoy de acuerdo ¿cómo vas a ser electricista? un temerario sos aparte me imagino la cantidad de patadones que habrás tenido no esa gente que se mete en los transformadores de 380 volts no sé de 11.000 volts trabajando ahí están completamente locos si es una barbaridad igualmente te aclaro bien los de los 30 milisegundos si ahora si el dispositivo de protección es el disyuntor si y está asegurado que salta siempre antes de los 30 milisegundos si así que te podés quedar tranquilo el semestre debería ser el segundo dispositivo de seguridad que lo podés ver en el tablero principal no que es como una térmica pero tiene un botoncito si el disyuntor tenés que saber lo que es no sabe lo que es sí lo sé está bueno pero hay mucha gente que no sabe lo que es un disyuntor lo aclaro está bien está bien Rubén te pido un favor pregúntame si me tranquilizaste ¿te tranquilicé? me pusiste más nervioso conexión en vivo con la unidad móvil como ando un poco mal de la voz yo no sé ustedes dirán pero se te escucha impecable ¿no? yo siento una lija en la glotis así que bueno encárgate vos Scott por favor Tomás ¿dónde estás? Hola Diego buenos días estoy en la avenida Sarmiento en la intersección con la calle Casares hoy es un día de mucho tránsito realmente en esta zona bueno en Sarmiento en realidad no tanto pero la avenida Dorrego por ejemplo está muy congestionada es muy muy recomendable no tomar por ahí además la avenida Lugones y el principio de Ilia también muy congestionados hubo un choque hace un rato creo que lo anunciaron siempre el choque en la avenida Arturo Ilia lo cual colapsa Lugones bien estoy buscando el choque muy bien para la americana también porque está sobre un puente pero sí veo muchos camiones de Ausa trabajando de hecho recién acaban de bajar un camión que transportaba pan y se lo llevaron en un remolque pasó por acá no estaba tan mal el camión así que ese por lo menos no sufrió tanto dentro del choque ¿y es cierto que hubo otro accidente ahí en Sarmiento también? ese no lo encontré también tenía entendido que estaba pero por acá por Sarmiento está todo completamente despejado y desde que había una mancha de aceite tampoco la encontré hay demoras en el Roca entonces los que vayan a Palermo es recomendable salir por Sarmiento y no salir por Dorrego eso es lo que está diciendo Tomás, confífamelo eso es lo que estoy diciendo Fiberol Corta también está muy congestionada y Libertador bueno, tampoco conviene bajar de la Lugones por Libertador porque Libertador hasta llegar a los puentes de Bullrich por lo menos es casi a paso de hombre podríamos decir Tomasito de mi corazón está hermoso el día para mí que me gusta el frío la temperatura es de 3 grados 3 décimos y la humedad del 86% vos no sentís en un día como hoy que hay sol que está totalmente despejado ¿no sentís que el frío levanta? sí, sí definitivamente levanta lo único que usen guantes y gorritos si pueden porque la punta de las orejas y las manos lo sufren mucho este frío ¿qué vas a hacer hoy? bueno, hoy tengo alternativas porque la verdad es que no tengo nada arreglado no les voy a mentir pero tengo varias ideas una de ellas, por ejemplo denuncian una persona denunció a un portavoz de internet que hay cuidadcoches en la zona de Palermo que le reservan el lugar uno llama un celular y ya se hace una reserva yo te voy a explicar una cosa toma, Tomás vos sos un nene moderno esas cosas no vale la pena ni discutirlas ni concurrir al lugar son cosas de la calle que van a pasar siempre y no las resuelve nadie me aplauden, por favor aplauden, por favor las cosas de la calle son las cosas de la calle basta de protestar sé que está mal ojo acá ojo con qué vas a escuchar te digo a vos oyente querido de mi vida no estoy de acuerdo con que haya cuidadcoches de esa forma el cuidadcoches de antes sí, me encantaba el viejo del zoológico ¿viste? ahora siete negros de treinta y cinco años con cuarenta kilos de sobrepeso un chumbo en el tobillo que vengan a decirte papá veinte pesos te lo rompo no pero me parece que es algo totalmente es imposible combatir contra eso y yo no me metería y yo creo que tu papá debe estar un poco nervioso si está escuchando creo que ya no tanto además bueno es una nota difícil de conseguir así que menos mal que vamos por otro lado otra alternativa que si ocurriese un solarium estos días de invierno la gente empieza a ponarse más blanco otro otro ese es otro tema ahí sí me da un poquito de miedo bueno pero yo voy de coqueta pero no sabes lo que sufro a los quince minutos en las camas solas ay dios mío ahora no voy a hacer mucho porque como ahora tengo el tatuaje en la cabeza creo que se me luzca pero iré con gorrita de baño no sé algo haré porque el puto siempre se las arregla pero ese es otro de mis torturas ¿por el calor? no por la que no ahí estás metido dentro de un microondas generalmente yo soy claustrofóbico y no puedo entrar igual hay uno yo voy si voy al solarium voy a uno que se llama Miami Sun y otro que se llama ¿cómo se llama el solarium? vos que sos coqueta como yo perico Silver Solarium Silver al Silver en el Silver Solarium ahí se aguarda es coquetísimo hay un Silver Solarium en Pellegrini cerca de Santa Fe al cual iba mucho antes de ir al multiteatro ahora como ya mi ruta teatral me lleva más por Alem y por el bajo de la ciudad de Buenos Aires ya no voy pero es uno que era uno redondo ¿qué es? vieron que las camas solares te acostás obviamente esto era cuerpo entero pero parado y te salía aire acondicionado por abajo de los pies lo probaste guarda vos y entonces era muy lindo porque a mí una de las cosas perdón por lo que voy a decir pero la vida es la vida y despertate la vida a mí me sudaba el ojete en la cama solar cuando me acostaba y eso me molestaba me molestaba mucho la sudada de ojete y de espalda en cambio acá no te suda nada porque estás parado y no te apoyás contra nada ¿cuánto tiempo parado? 15 minutos ¿y el venunciado queda bien? el venunciado queda impecable la semana que viene te muestro bueno Tomás dale anda donde quieras bueno dale en un rato entonces esa nota cara de culo de gente tomando el 10 como cara que me hagan máxima diría que un 6 no, no está muy grave salvo a un tecrista que se le acaba de quedar el auto justo al lado mío 8 y 22 ahora las noticias estas son las tapas del día Clarín Clarín dice estoy un poco abajo porque no quiero forzar la voz chicos no es mimi un testigo contra los curas acusados contó como le sacaba plata a los fieles en el caso de La Pampa lanzan plan social con las retenciones a la soja los ruralistas lo avalan pero reclaman que aporten todos los sectores la presidenta anunció que los excedentes por la suba de las retenciones móviles serán para hospitales y viviendas además de caminos en zonas rurales ¿y por qué no lo anunciaste antes? son unos 1300 millones de dólares al año el campo pide discutir ahora toda la política de la suba me parece que se puede solucionar pero el argentino nada mejor en problemas que en soluciones de esto lo digo yo no van a pensar que es algo que escribió algún periodista de Clarín no les da la cabeza mentira era un chiste mataron a sangre fría a una mujer en Pilar asalto con final trágico no, pero usted no puede yo les cuento por qué es esto yo digo cualquier paletudez cualquier cosa que yo diga al aire y cuando termina el programa a las 10 tengo por lo menos 17, 18, 20 llamados telefónicos de verdad no mensajes llamadas perdidas de gente que yo hablo y me llama para amigos y no amigos todos entonces ¿por qué? dijiste es un chiste déjame romper los pelos mataron a sangre fría a una mujer en Pilar iba con su esposo en el auto luego de sacar plata de un cajero dos ladrones la de siempre sufrieron el auto a la mujer en su movimiento la fusilaron de un tiro en la nuca no es que esté bien pero es lo de siempre los criminales dejaron en el vehículo una faca tumbera deportes uno por uno Simeone analiza ¿cómo te pegó el River campeón? lo que lamento haber tenido mal la voz ¿cómo te pegó? y yo lo veía campeón ya a mitad de semestre cuando completó la primera rueda con tan buenos resultados y siempre sostengo lo mismo el fútbol argentino necesita necesita de un River campeón y no de uno destruido porque un River campeón ensalza la competencia y la hace mucho más emotiva bueno pero estuvimos haciendo un River campeón durante cuatro años y estuvimos bien ahora es triste es triste River no se notó nada yo el domingo tuve función ¿y a qué hora salió campeón? y a las seis, siete de la tarde aproximadamente seis, siete de la tarde el partido fue a las cuatro así que seis y media ya era campeón bueno seis y media entraba en el teatro no tuve ningún nunca me di cuenta de nada no me di mirá que yo no sigo el fútbol me chupo un huevo me doy cuenta de que algo pasó por ejemplo el sábado me di cuenta de que habían ganado los Pumas porque la gente tocaba bocina entonces en mi limusina le pregunté a yo ¿qué pasa? ¿qué pasa? me jugó que ganaron los Pumas le digo hola Juan Martín Hernández hola Pichote un besito a los dos a nivel local en Núñez en mi barrio fue realmente estridente el festejo se sintió muchísimo pero es el barrio de River emblema ¿y cuándo va a salir campeón independiente para que yo me haga el chongo y salga ahí ¿viste como los chongos se hacen con la mano? ponen la mano boba antes hacían así con la mano dura y ahora no sé ponen la manito así no boba cuando dicen no ¿qué te pasa? no sé cuándo va a ser campeón sinceramente falta mucho ojo que pelo el chongo y tienen que salir todos corriendo ah no sigo con Clarín claro además Riquelme Verónica Rizzo a la selección Juan ¿tenes algo para decir? si además Batavia y Palacio algunas convocatorias son felices otras cuestionables hablaremos de eso en el espacio de deportes yo soy Charlie García tráiganme whisky y ribotril eso está en la etapa de Clarín por el escándalo de Mendoza de Charlie García sufrió una fuerte crisis al mezclar alcohol y ansiolíticos y destrozó el hotel donde se alojaba en Mendoza para un recital en la habitación hallaron marihuana y cocaína además le tiró una manguera ¿sabes cuál es el problema de cada mezcla Charlie? decidite o merca o porro las dos no se pueden querido causa no las cuatro subir bajar subir bajar mucho gracia no no además le tiró una manguera contra incendios a un sonidista de su equipo anoche Charlie seguía en terapia intensiva se informó que está fuera de peligro y que permanecería al menos hasta esta noche ya me está dando vergüenzita ajena este hombre vuelven los guardianes a las plazas hay tres que ya los tienen y ¿cómo hay tres? hay tres plazas que ya los tienen y pronto sumarán 17 más hacía 30 años que las plazas no tenían cuidadores frase del día la dijo Norma mamá del chico de 15 años asesinado en Montegrande para robarle un celular y dijo no quería que saliera de noche y me lo mataron de mañana yendo al colegio cierro el plan la nación a 90 días del conflicto con el campo retenciones dos puntos dicen que la usarán para un plan social lo anunció la presidenta se afectará el excedente del 35% que se tenía que se retenía perdón a las exportaciones de soja prometen hospitales viviendas y caminos escepticismo de las entidades ruralistas el análisis por Joaquín Morales Solá nada cambió demasiado la lucha continúa otra jugada llena de riesgo es el análisis del escenario por Carlos Pañi expectativas de cambio alientan la Obamamanía es la carrera hacia la Casa Blanca destrozó un cuarto y tuvieron que internarlo Charlie del hotel al hospital nuevos hábitos gracias a los controles los conductores cada vez toman menos ya se advierte en bares y restaurantes prodigio del golf la argentina Victoria Tanco de tan solo 14 años jugará el US Open de mayores yo creo que la gente toma igual y lleva más taxis y remises nada más secretos del cholo después de la consagración Simeone revela las claves de su éxito no hay más información cierro la nación diario crítica crítica de la argentina tiene esta mañana como título principal rienda corta golpe de efecto de Cristina anunció que el aumento de retenciones financiará un plan social de hospitales viviendas y caminos el gobierno da por finalizado y ganado el conflicto además el amor es más fuerte la increíble historia de Ian Morris la escritora se casó con la misma esposa dos veces primero como hombre ahora como mujer exclusivo mortalidad infantil parte 2 se revirtió la tendencia y aumentó por primera vez en 5 años y por último Charlie en terapia intensiva por excitación psicomotriz se lo llevaron atado estaba desnudo y causó destrozos en un hotel nada más en crítica de la argentina Juan que tenés no quiero arruinar esto es para verlo muy arriba le de voz crónica soy lo más parecido a un travesti el staff Cristina sin redistribución la pobreza es imposible de resolver la presidenta anunció que con las retenciones se construirán hospitales y viviendas ruralistas afirmaron que comparten el destino que se le dará a los fondos pero criticaron las medidas por ser confiscatorias Charlie internado otra foto que lo expone y ridiculiza sobre la camilla drama en Pablo Nogués matan a una mujer y quieren al marido en un secuestro taxistas en pie de guerra mañana anuncian medidas de fuerza contra nuevas normas de tránsito porteñas hermetismo y máxima seguridad y anuncios sobre lo que dijo Cristina y está la pavada que si quieren la omito a ver dale bueno vamos con la pavada volvió la paz entre Gazaya y Lino Patalano para Carlin la prioridad es su salud Pablo Larcón y Lucía Galán terminaron con Pimpinela muy mirando la cantidad de mensajes que hay gracias por Capullito de Alelí Vipi mi amiga Vipi Pereda gracias por Capullito de Alelí los oyentes ponen un poquito más ponen un poquito más ya terminamos con los diarios ¿no? falta Olé falta Olé ponen un poquitito ay estamos en Guantanamera no pero ponen desde el principio al principio el Capullito que lindo como empieza no entiendo esta comparación dice Undo Paul Clácido Domingo cantando Capullito de Alelí es como matar una polilla a cañonazos no ¿por qué tiene esos prejuicios boludos? no un cantante Clácido Domingo puede cantar hasta el feliz cumpleaños pasando por croquis croquis y sorprese susto mira como lo canta mira como hay que ganas de cantar con él pero no puedo forzar la voz gracias a Dios vos también Juan Morís vos que podés dale 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 ahora ¿cómo sigue? el mundo para mí dale otro capullo dale Juan otro capullo de Alelí mi pasión la primera parte es la que te saca el país dale 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 con la primera parte para Juan hoy es 10 de junio martes esto me lo digo a mí porque yo no sé ni en qué día vivo son las 8 y 35 de la mañana estamos hablando de cómo prepararías tu muerte lindo capullo de Alelí si tú supieras mi dolor no me puso la letra al revés si tú supieras mi dolor está bien pero es abajo el tono es me fuiste a la mierda la nota es más abajo primero arranca abajo lindo capullo de Alelí si tú supieras mi dolor es un hijo mi bemol a ver es mi bemol el entusiasmo le da la nota si bemol es mi mi bemol dale vamos Juan lindo capullo de Alelí si tú supieras no no Juan yo te indico así con el dedo soy sordo lé 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 diario deportivo olé cuando se marea dolores el entusiasmo le gana la nota es mi gran problema es muy grande lo que logramos está Simeone aferrado a la copa y consiguió el frente de River Plate Simeone saca pecho River era todo un problema y es el ganador del semestre dice se siente observado por los hinchas y eso lo motiva más también hay un informe de la selección y una pregunta Boca es campeón local se refiere a que tiene más convocatorias que River es una chicana River es el campeón anti River miglior elige ser clemente el arquero de Boca el suplente dice que se corta me van a mortificar hasta 2014 con este g y bueno miglior le dijo una huevada después le dieron el olé en Racing a V le duele la sospecha porque la hinchada de Racing cree que transó el partido la duracán perdón y Philham dijo que hay que jugar bien al rugby es el nuevo técnico de los Pumas que debutó ganando ante Escocia muchos temas interesantes en el olé del día y la fotografía ganadora en los diarios obviamente para mí es la de Charlie García en la etapa de Clarín es patética es Charlie García en Clarín y el nació en esta misma foto pero bueno tiene más impacto en Clarín porque está más grande y está con menos definición y a veces la foto con menos definición tiene como como más no sé adrenalina son las 8 y 38 ya regresamos en lo que canta un gallo el parquímetro porque la radio es bella vea el parquímetro hola ¿quién sos? Florencio ¿cómo estás Florencio? qué nombre de campo ¿qué se hace con una botella de desempeño de vino? ¿dónde la ponés? lo que hago es ni la toco porque por algo estoy en un restaurante y no me parece que tenga que tocar la botella ponele y decir ah viste como es ahora a los pies y las pidas que en un restaurante no saben este no saben servir no se da vuelta la botella ¿sí o no? para nada no se da vuelta no se da vuelta que acabé que acabé ¿quién sos? Janina ¿cómo te llamás? Janina y yo un hombre girosa ¿a qué colegio fuiste Janina? al San Martín Janina ¿qué es lo primero que hacés hot sentás en una mesa ponés el culo de la silla ¿qué es lo que hacés? la treseta de la falda si está bien pero yo es tan gracia que no tengo ganas de ordenar chau el parquímetro el parquímetro un programa real sobre la ciencia ficción mundial señoras, señores Fernando Peña el parquímetro el parquímetro lunes a viernes de 7 a 10 el parquímetro el parquímetro metro 95.1 sonido urbano mira Juan mentira ayer dijiste que si nadie te sorprendió mentiroso ves que sos un mentiroso bostero hay algo de cizania en el espíritu el mensaje no yo lo que dije ayer es que no creía que River iba a ser campeón después de la catástrofe por San Lorenzo porque era muy difícil de revertir y por eso me sacaba el sombrero por Simeone si dije anteriormente que en la primera parte del torneo River podía ser campeón porque había ganado partidos complejos y era el que mejor había hecho las cosas eso dije Juan mi papá era periodista deportivo y era bastante mejor que vos y bastante más popular pero por supuesto es cuestión de tiempo Juan tienes razón Juan mi papá no explicaba nada mi papá decía ah si mira vos punto no digas nada ya lo dije el parquímetro el único programa que no filtra el llamado de los oyentes escucho bien y si filtra es porque usted llama mucho